Empezamos los procesos de inducción a las nuevas autoridades territoriales. Hoy estamos en Cartagena en la inducción para gobernadores y gobernadoras. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación, avanza con Universidad en tu Territorio, una apuesta que permitirá aumentar la cobertura en todo el país. En el caso específico de Cartagena, invitamos a las personas que en este momento están buscando una oportunidad para ingresar a Educación Superior, a que se acerquen a las instituciones y consulten por los proyectos integrales de cobertura en la Universidad de Cartagena, en la ESAP y en muchas instituciones de Educación Superior aquí, que están ofreciendo la posibilidad de más de 1.200 cupos que sus familias pueden usar para garantizar que pueden consolidar una trayectoria profesional con éxito. Tenemos muchas oportunidades para ustedes y las autoridades locales se empiezan a entrenar para garantizar que empezando el primero de enero tenemos todas esas apuestas funcionando de la mejor manera posible. Colombia, potencia de la vida.